Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decirle a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo, os aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá en este tiempo cien veces más casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este martes, el Señor nos regala una palabra, una palabra muy, muy especial. Aprovecha lo que dice Pedro. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús da una enseñanza. Quien deje casa, padre, todo, por mí y por el Evangelio, recibirá cien veces más. Cien veces más. Es decir, Él no se queda con nada. Él no se queda con nada. Nos pide que renunciemos a todo y que nuestro único apego sea seguirlo a Él. Y servirlo a Él. La única recompensa que pone, dice, es con persecuciones. Es decir, en el seguimiento de Cristo, si nosotros decidimos seguir a Cristo de verdad, de verdad, de verdad, servirlo a Él y seguirlo a Él, van a haber complicaciones y pueden haber dificultades. Entonces, mis queridos hermanos, hoy la invitación es a dejar de lado todo aquello que no es de Dios en mí. A aquello que me pueda impedir seguirlo. El Evangelio de ayer decía, anda, vende todo lo que tienes. Hay que vender, hay que dejar, hay que deshacerme de cualquier cosa que me impida comprender que el único y verdadero amor y el único a quien debo seguir yo es a Jesús. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.